Le informamos que la Comisión Ambiental de la Megalópolis ya suspendió la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. Argumentó que afortunadamente mejoraron las condiciones atmosféricas y esto permitió la dispersión de contaminantes. Sin embargo, recomendó no utilizar el auto porque mañana las condiciones van a ser nuevamente desfavorables. Así es que por lo pronto ya se levantó la fase 1 de contingencia ambiental, pero hay que seguir manteniendo las precauciones para que no vuelvan a implementarnos esta fase 1.